¡Yep, yemi! Buenas a todos y sean bienvenidos a mi canal. Soy Daciel, con cara de Steve. No sé por qué. Supongo que los fallos en Minecraft siguen sucediendo. ¿Qué dilema? No podréis verme con mi ropa habitual en la cual ustedes comentáis que parece que voy desnuda. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Uno se acaba de matar, se acaba de suicidar, no pasa nada. Estoy grabando una partida rápida porque hoy no voy a dormir en mi casa. Mira, Iron Man, me encanta a Kylen. ¡Iron! ¡Ay, no, 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 no! ¡El Fruido Imposible! Te voy a tirar. Te voy a tirar porque sí, porque solamente puede haber una y soy yo, ¿entíéndelo? Realmente a mí también me gustaba mucho Iron Man de cuando eras jovencita. Bueno, un poquito más que ahora. Me voy a marchar. ¡No! ¿Y eso por qué me caí? Bueno, vale, porque estoy en hielo. Pero ahora quería traeros una pregunta aún más existencial que este vídeo que estáis viendo. ¿Por qué llueven personas del cielo? Podrían ser albóndigas, podría ser dinero, pero caen personas. Un poco hardcore todo, ¿no? Retos. Sim. Vuelven. Los Sims 4. Así que... ¿Gané? ¡Así que gané! ¡Gané! Y tiro un huevo y todo. Bueno, rápidamente, a ver, antes de que se me vaya todo. Acabo de ganar la partida, no me lo creo. Y me sobran dos vidas. Es que el hielo es lo mío. Baby. Bueno, lo que estaba comentando. Tenéis que mandarme vuestros retos para los Sims 4. ¿Qué queréis que sea el protagonista? ¿Un hombre o una mujer? A ver, yo me voy a poner como base construir la casa a la que nos estamos mudando. Así que poco a poco tengo que ir consiguiendo dinero con el Sim. Y... e ir reformando la casa. Así que ya lo sabéis. Tenéis que estar preparados para esa nueva acción que vamos a vivir en los Sims. Retos. Yo qué sé. Cásate en menos de 5 días. Ten un hijo. O mata a X Sims. Aunque creo que ya no se pueden matar. Así que vamos a tener un pequeño problema, ¿no? Pero en fin, lo que se os ocurra. Yo voy a estar tomando algunas de las decisiones que voy a ver. Y de esa manera, vuestros retos van a estar para jugar sin el vídeo. Esto es para darle emoción. Este mapa es muy complicado, ¿eh? La gente muere sola. Básicamente me puedo quedar por aquí quieta y dejar que mueran solos. De todas maneras, haré un vídeo el domingo y os comentaré detalles también, pues para que me digáis retos, ¿no? Lo explicaré un poquito mejor ahí. Ahora es que básicamente no tengo casi tiempo para poder hacer este vídeo. Para que ustedes me den vuestras impresiones, lo subiré el domingo. Un huevo que patina y que no. ¡Ay, mira! Un aldeán. ¿Y por qué está volando? No, hombre, no. Yo no me asusto por un hombre que vuela. ¿Tú qué te crees? Mira. Esto va a ser importante. Todo el mundo con espada. Yo tengo aquí para teletransportarme, aunque en este mapa no creo que lo puedo sacar tanto beneficio, pero... Yo me pongo a dar vueltas. Ya alguien morirá. Mira, mira, mira. Tú sí que pareces que vas desnudo. ¿Qué es esto de Ikyo con chaqueta? Claro, que hace frío. Tiraritio. Acaba de rebotar. Yo dije que no era un buen objeto, ¿no? Pero no pasa nada. Esto no ha terminado. Aún no he logrado acabar con nadie. ¿Cómo puede ser posible? Pero si soy quien ganó el anterior. Te voy a tirar. Nunca se mira por los bordes del inframundo. ¿Por qué rebota él y entra? Hay uno que es cheto. O se están comentando. Mira, llueve fuego en esta noche. Invernal. No, 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 no. No voy a intentar jugármela. Ay, que maté a uno. Ni siquiera me di cuenta cuando acabo con ellos. Soy una máquina de matar. Una máquina... Una máquina asesina. Ahora. ¿Y ese hombre qué hace? Venganza por intentar matarme. Nunca os ha pasado este juego de Super Smash Bros. Que está a punto de salir para la 3DS. Yo lo voy a tener. Así que volveremos a darle uso. Y Kilen también lo tiene. Bueno, lo comprará, ¿no? Aún no lo tiene. Así que ya jugaremos algunas partidas de Super Smash Bros. Era una trampa mortal. Me di cuenta y por eso no lo pillé. Voy a tirar esto y voy a coger esta granada. Y ahora tomas por culo. ¡No! Soy joven para morir. Aquí. Tengo miedo. Gracias por tirarme justamente al borde. Y ahora te tiro yo a ti. ¡Concha tu madre! ¡Ay, qué chucha! Solamente queda otro y solamente tiene una vida. Que es justamente el que va de blanco. Blanco polar. Blanco polar. Blanco inmaculado. Pero yo, que voy como Steve, ganaré esta partida. Una espada. Intento cogerla. Bueno. Una espada. Una shiny. Una shiny espada. ¡Ay! No me ganarás nunca. Bueno, pues yo me voy a hacer un poco para acá. ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Coño! Pero, co... ¿Qué? ¡Imposible! No tenía ninguna perla de teletransportar. Sí, de pronto yo va a mi lado. Bueno, da igual. ¿Qué se la va a hacer? Está amaneciendo. Una bonita visión. Antes de dejar este vídeo ya. Ha sido cortito. Ha sido frenético. No tenía mucho más que comentaros. Aparte de los retos para poder traerlo sin el domingo. Porque si no, no podía. Y iba a ser un vídeo simplemente en plan de ¡Dadme vuestros retos! Ahora ya vamos a menos, ¿eh? Gracias a este vídeo. Que es lo que queréis ver. Así que un saludo. Hasta la siguiente. Soy de Sibel. El siguiente vídeo de Minecraft va a ser un poco distinto. Porque seguramente sea en plan de mods. Pero... Todo bien. Un saludo. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.